Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva sesión dentro del proyecto Conciencia Natural, con el apoyo de la Fundación Montemadrid CaixaBank, en el que hoy, pues bueno, trataremos de la ciencia ciudadana de nuevo, que es para qué sirve, pero de un proyecto especial que nos será presentado por Octavio Infante, responsable de conservación de espacios de Soberlife, y David Díaz Fernández, que entre los dos están haciendo la revisión del catálogo de IVAS, que ya tocaba, ¿verdad, Octavio? Desde el 2011, luego lo cuento, ya tocaba. Genial, genial. Bueno, pues nada más. Simplemente sé que muchos lo sabéis, y como decía Octavio otra vez, os voy a contar lo mismo de quiénes somos y demás. Va a ser súper rápido. Muchos conocéis SEO, os habéis apuntado a SEO, tenéis conciencia de lo que es, pero bueno, para aquellos que no lo sepáis, pues es la Sociedad Española de Oritología, pertenece a un conglomerado de organizaciones a nivel mundial que se llama Verlife Internacional y que lo forman, pues como veis aquí, más de 115 socios en 120 países y que forman, pues eso, 13 millones de personas que, bueno, pues que de alguna manera intentamos conocer más y mejor las aves para poder conservarlas y sobre todo también los lugares donde vive. En España esto empezó en el 54, no me voy a entretener, ya somos, si no, creo que igual esto está mal, no sé si son más de 24.000 o más de 25.000 socios ya los que estamos en España, aún queda mucho por hacer, pero vamos avanzando a buen ritmo y deciros que, bueno, que se al final trabaja en tres ámbitos, en tres aspectos que a mí me gusta comentar como el triángulo de la conservación, en el cual hablamos de la investigación. vemos lo que hay, qué especies tenemos, en qué espacios, cuál es el papel que juegan dentro de esos espacios ecológicamente. En función de eso trasladamos o realizamos una serie de planes de conservación y eso se traslada a una difusión y a una educación de la cual estamos todos formando parte hoy con Octavio y con David sobre, en este caso, los espacios naturales. Y que al final todo se resume en que para conservar hay que conocer. Todo esto se hace a través de distintos programas, de los cuales, bueno, los que ya habéis asistido a otras sesiones, pues hemos hablado del SAC, del SACIN, del NOXWAT, de IBER. Hemos hablado en otras ocasiones de mortalidad de infraestructuras, sobre tendidos eléctricos, sobre atropellos en carreteras. Y bueno, cada uno de estos programas tiene su aplicación en algún momento del año o incluso a lo largo de todo el año. Pues en este caso, el que vamos a ver hoy, que es el sobre la conservación y colaboración para las áreas importantes para las aves y la biodiversidad, pues tiene un momento especial, que es en este momento en el cual vais a poder colaborar de forma fácil y sencilla. Y que nos van a explicar, pues Octavio y David. ¿Ves cómo no ha sido largo, Octavio? Espero que la gente no se haya desanimado. Y ahora os dejo con los verdaderos profesionales de ello. Así que nada, quito mi presentación y cuando quieras, Octavio, David, el escenario vuestro. Pues yo pensaba que me iba a dar tiempo a merendar, pero macho, no me ha dado tiempo. Bueno, pues nada, encantado otra vez de estar con vosotros. Gracias a Pablo por la invitación y por permitirnos esta ventana. Como ha dicho el yo, soy también infante. Trabajo en la unidad de especies y espacios del programa de espacios de Silver Life. Si quieres, preséntate tú, David, ahora ya y entramos en harina, si te atreves. Venga, dale. Ok, muchas gracias, Octavio. Bueno, pues David Díaz. He estado muchos años fuera de España, pero fuera de España he coordinado el programa de IVA a nivel de toda América y más recientemente el programa de KBAs, de Áreas Clave para la Biodiversidad. Y ahora estoy de vuelta en España y colaborando con SEO y con Octavio para actualizar y revisar las IVA de España. Así que nada, un placer. Y ahora os contaré un poquito más de cómo vamos a hacer esto. Gracias, David. Pues nada, esto vamos a ir un poquillo, sobre todo mi parte más rápida, porque la parte más chula es la de David, que es un poco enseñaros a cómo vamos a hacer la revisión del inventario y cómo nos gustaría que participaseis en este programa. Comentaros que el programa de áreas importantes, aprendetelo, Pablo, eh, áreas importantes para la conservación de las aves y la biodiversidad. Seguiré diciendo mal siempre. Vale. Bueno, eso es. La cuestión es que, bueno, vamos a entrar en harina, te lo voy contando así más rápido. De qué va toda la movida que os queremos contar, ¿no? Primero, pues vamos a revisar el inventario de IVAs. Os voy a contar qué es el inventario de IVAs, para los que no lo conozcáis. He visto en el formulario que habéis respondido en la hora de las inscripciones que muchos de vosotros ya sois encargados. Otros muchos de vosotros queréis serlo. Os voy a contar un poco qué se necesita para serlo, para ser encargado de IVA. Y luego, por supuesto, la parte de cómo participar en esta propuesta que os queremos hacer y trabajar, o sea, de forma voluntaria, en un programa de conservación que, como veréis ahora, pues ha tenido grandes éxitos en España, ¿no? Este es el inventario actual de IVAs, ¿no? Esta es la revisión del 2011, que hicimos, pues eso, en el 2011, cada más o menos 10, 12 años, Verlife International nos pide que revisemos de nuevo el inventario y entonces más o menos tocaba por ahora. En aquel momento, designamos, identificamos 469 IVAs. Esto está también en el último podcast que tenemos de Aves en Serio, una de las preguntas que salen que os animo a que veáis el podcast. Pues esta era la respuesta correcta, 469 IVAs que tenemos identificadas. Lo que implica 24 millones de hectáreas en todo el territorio nacional. Veis el mapa a la derecha, todas las manchas azules son heras importantes para la conservación de las aves y la diversidad. Esto es el 36% de todo el país. Y además, en aquel momento, en el 2011, un poquito antes, porque el 2011 fue cuando lo publicamos, colaboraron más de 400 voluntarios y voluntarias en aquel proyecto, ¿no? Eran otros momentos, como veréis ahora, en los que, bueno, pues la participación era incluso más complicada, sobre todo porque llevaba más tiempo participar en ello. Lo que os queremos proponer es un gasto energético, sobre todo de tiempo, mucho menor. Y lo primero, claro, es establecer objetivos. ¿Cuáles son los objetivos que tenemos dentro del programa de IVAs, en el programa que tenemos, en el que se va asociado todo el tema de las IVAs? Lo primero, y un poco ha contado ya antes Pablo, es la protección legal de estos espacios. Lo primero que tengo que deciros es que las IVAs no son espacios protegidos, reconocidos por nuestra legislación nacional. ¿Vale? Es algo que identificamos los socios de Verlife Internacional, en este caso, SEO Verlife en España, pero no tienen un reconocimiento legal por parte de nuestra legislación. Pero esto no implica que no sean capaces de influir en lo que se dice la gestión del día a día de las áreas protegidas. Entonces, por eso es muy importante ese mantenimiento de su actualización, que es lo que vamos a hacer ahora. Verlife Internacional también nos indica a todos los socios de Verlife en el mundo que tenemos que hacer un seguimiento del estado de conservación. Luego también lo vamos a ver más detenidamente, incluso cuando David os cuente un poco el formulario, veréis cómo llegamos a establecer este seguimiento del estado de conservación, que tiene su propia metodología y que hemos consensuado entre todos los países europeos y trasladado al entorno mundial. Tenemos también un apartado de intervenciones en el que el equipo del programa de IVAs se dedica a hacer desde sugerencias previas a proyectos, programas, etc., hasta actuaciones de conservación de amplio rango, incluso con estrategias de comunicación, haciendo denuncias, incluso haciendo denuncias europeas. Tenemos un apartado de sensibilización pública. Es un poco lo que es decir... Uy, me doy yo para atrás, ¿qué he hecho? Un poco de sensibilización pública, un poco lo que decía antes Pablo, ¿no? Es un poco las tres patas de conservar. Tienes que conocer y para conocer también tienes que divulgar, ¿no? Tienes que hacer esas tres patas. Pues nosotros tenemos ese apartado también, la sensibilización pública, que es importantísimo y lo solemos hacer en días como el de hoy, que estoy con vosotros, o el día de las aves cuando hacemos una reunión y estamos pajareando, etc., etc., ¿no? Pero lo interesante es que cuanta más gente conozca lo que son las IVAs y lo que tienen detrás, pues mucha más fuerza tendremos a la hora de influir en los gobiernos, ¿no? Y luego una pata importante también es la gestión. La gestión de esos espacios es vital, sobre todo cuando coinciden y se solapan con esos espacios que sí están reconocidos legalmente y que sí que tienen ya una gestión y que se puede influir en nuestras IVAs, ¿no? Y pongo entre paréntesis la pata de restauración porque es un poco ahora lo que está más en moda y porque realmente están empezando a llegar recursos económicos e incluso también de personal para esta pata de restauración. Y también es muy importante, pues eso, ir restaurando, aunque siempre es la última acción de conservación a la que tenemos que recurrir, ¿no? Primero es conservar in situ los valores que tenemos. Bueno, ¿por qué revisamos el inventario? Primero porque cada vez somos más pajareros y tenemos un mayor conocimiento ornitológico. Es decir, sabemos ya lo que tenemos en el campo. Eso nos permite un poco la delimitación de nuestras IVAs y afinar mucho más lo que queremos tener en campo. Durante estos tiempos que transcurren entre inventario e inventario, el último de 2011, pues existen cambios en las poblaciones de las aves que vamos viendo las tendencias. Pueden ir en positivo, pueden ir en negativo, pero hay unas modificaciones importantes a tener en cuenta. Los criterios que nos he comentado son criterios con los que utilizamos para identificar esas IVAs y que están consensuados científicamente, son numéricos y entre todos nos permiten comparar diferentes IVAs de diferentes países, incluso diferentes continentes. Podemos comparar IVAs de Argentina con España, con Sudáfrica, con China o con Noruega. Y la modificación de los criterios, ha habido una muy importante en el 2020, ahora lo veremos más adelante, que hay unas que conllevan las modificaciones y que tenemos, por tanto, que actualizarlo a esta revisión del inventario. La tecnología ha ido mejorando poco a poco. Hay mejores herramientas para trabajar, hay mejores comunicaciones, como veis ahí. Ahora tenemos redes sociales mucho más asentadas que lo que estaban en el 2010-2011, cuando hicimos el anterior inventario. Ahora todo el mundo lo maneja. Entonces es mucho más sencillo llevar a cabo el proyecto que os queremos presentar ahora. A la par también se han instaurado las ciencias ciudadanas que os comentaba Pablo de la Nava. Aquí estáis al tanto los que venís un poco por estas charlas. Pues las ciencias ciudadanas que hacemos en Cyberlife, que es el SAC, el SACIN, el NOCTUA, etcétera, etcétera, que gracias a voluntarios y voluntarias van recopilando información que nos permite mantener estas actualizaciones de los inventarios. Y cada vez somos más, cada vez participamos más, con lo cual cada vez tenemos más información y cada vez es mejor esa información. Y luego, además, pues destaca algunas plataformas muy importantes como GBIF o como IBER, que los que somos pajareros de campo a campo, pues todos tenemos una cuenta en IBER y vamos viendo un poco evoluciones. Queremos traducir toda esta información, traérnosla a la revisión del inventario, a pesar de que son mucha información y pesa mucho, pero vamos a intentar, si no nos meten ruido, pues traerla aquí a la revisión del inventario. Y luego pongo ahí porque ya toca, porque os decía que Berlay nos pide que cada cierto tiempo, 10, 12 años, hagamos una revisión del inventario y nos toca justo por ahora. Como os he comentado, tener información es vital para conocer lo que tenemos en el campo. Yo estoy en una oficina de Madrid, con lo cual no sé lo que hay en el campo. Por eso es tan importante la figura de los encargados de IVA. Es lo que os pongo ahí. Tenemos voluntarios y voluntarias, socios y socias de la asociación, pero luego tenemos una figura concreta destinada para este programa de IVA, que son los encargados de IVA, que lo único que tienen que hacer es encargarse de que no haya amenazas dentro de esa IVA. Es muy sencillo. No hacen falta tener, pues no sé, capacidades onotológicas sobresalientes. Sí que es cierto que cuando hacemos una revisión del inventario, pues sí hace falta un poco conocer qué especies de aves se encuentran en tu IVA. Pero es la única diferencia que hay. Vamos a contar con toda la información de los grupos locales de Sea Overlife. Tuvimos justo hace ahora una semana una charla de este tipo con ellos porque queremos darle protagonismo, porque queremos que ellos en su territorio son los que más lo conocen y los que se pueden hacer encargarse de las IVAs de su territorio, con lo cual para ellos es muy importante que les facilitemos esta información, esta formación para ellos. Y yo os animo que si estáis en algún territorio y hay grupo local, pues que os unéis a ellos, porque realmente cuanta más gente somos, más fuerza tenemos a la hora de repetir algún tipo de proyecto, etcétera. Vamos a contar con toda la información de las delegaciones y de las oficinas técnicas de Sea Overlife, la de Delta del Ebro y Doñana. Ciudadana, por supuesto, hemos pedido información a todas las administraciones, hemos hecho una solicitud formal a todas ellas. Probablemente tengamos que reiterar porque muchas de ellas pasan olímpicamente, pero bueno, mucha de la información ya la tenemos, pero por si acaso hemos vuelto a solicitarla. Y luego, información que vamos obteniendo con el paso de los años a través de la Ciudadana, de los programas de seguimiento que ya conocéis y también de IBER y GBIF, como os comentaba anteriormente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo primero es comunicar cómo participar a los colaboradores. Esta es la primera fase. Esto es una reunión con vosotros para comunicaros lo que pretendemos hacer, para informaros, para ver si tenéis interés en ello y ver cómo podéis participar. Esto se va a hacer a través de un formulario que es lo que os va a contar David, donde hemos intentado incorporar todo lo que nos pide VERLIFE para que luego no haya problemas al subir esa información a la base de datos mundial. Es a través de un formulario que luego lo van a hacer detenidamente. Nosotros vamos a analizar y revisar la información que nos llega a través de los formularios. Vamos a aplicar esos criterios que os comentaba anteriormente para ver y confirmar que las IVAs revisadas, o sea, las actuales, esas 469, siguen cumpliendo criterios y luego si hay aportes de nuevos posibles espacios a identificar si cumplen criterios. Vamos a generar una base de datos. Vamos a intentar incorporar un visor importante para todos en abierto para que se tenga toda la información disponible de toda la que generemos entre todos y todas y luego, por supuesto, nos lo tiene que validar VERLIFE INTERNATIONAL para que se incorpore al Data Zone que es la base mundial de IVAs. Este es el enlace para que veáis un poco el enlace donde tenéis poco más información de la que yo os estoy facilitando, pero sí que tenéis ahí el formulario con unas instrucciones que luego David va a entrar mucho más en detalle de cómo rellenarlo y una hoja Excel donde están todos los números de cada especie que se necesitan para conseguir que eso sea una IVA. David va a entrar más en detalle en esto, no os preocupéis. Cronograma. Vamos a iniciarlo en junio del 2024. Ya lo hemos iniciado. Vamos a intentar concluirlo en diciembre del 24 y lo vamos a intentar llevar al Congreso de Valencia, Congreso Ornitológico, que vamos a celebrar en Valencia en la segunda semana de diciembre. Con lo cual, si os dais cuenta, pues vamos a tener que apretar mucho para llegar hasta allí porque son 469 las que tenemos ahora y vendrán algunas nuevas. Vamos a generar el visor en el 2025. Ya una vez que tengamos esa revisión hecha y presentada, vamos a generar ese visor que os comentaba y luego la validación también se va a hacer ya a posterior en el primer trimestre del 2025. Para ver un poco por donde nos movíamos, hemos hecho un análisis previo con la información del 2011. Os comentaba que en el 2020 ha habido cambios de criterio con lo cual se han consensuado y tenemos unas directrices de aplicación, es el texto que veis ahí a la derecha de Valios Folios en el que nos dicen cómo tenemos que hacer esas nuevas aplicaciones, es relativamente sencillo. Lo único que la información que vais a ver ahora está hecha a través de información del 2011 cuando han pasado más de esos 10 años que nos pide un poco Verlife. Es decir, que la información que sería útil para nuestra revisión sería la información obtenida a partir del año 2014. Así de forma muy rápida los cambios en todos los que han producido en todos los criterios, pero principalmente en el criterio A, en el criterio A1 en el que principalmente se han modificado algunos umbrales y además se limita a solamente especies amenazadas. Antes incorporábamos especies near-threatened, son aves casi amenazadas por los catálogos. Entonces, esas especies que están casi amenazadas van a pasar a los criterios que son B y que son de nivel regional. No se ha dicho, los criterios A son mundiales, los B son criterio regional y los C son subregionales. Esto lo voy a pasar un poco rápido porque al fin y al cabo es un poco la aplicación lo tenemos que hacer nosotros. Este sería el análisis previo con los criterios B en el que se reorganizan y que realmente incorporaríamos y crecerían bastante al incorporar un criterio A que caería para abajo. Realmente, de los criterios C no hay prácticamente cambios. Y esta es la tabla más importante del análisis previo. Os comentaba los cambios. Tendríamos para el criterio A o global 333 especies identificadas o IVAs identificadas en el 2011, perdón. Con ese cambio realizado de criterios en el 2020 pasaríamos a 243. Como bajamos especies al criterio regional pues subirían el número de IVAs. Pasaríamos a 139 frente a las 99 ya que ya teníamos en el 2011. Y si os dais cuenta los criterios C que prácticamente no cambian, no se modifican, andamos por los mismos números. Con lo cual lo que nos preocupa un poco son esas 43 IVAs que repito con información del 2011 un poco ya obsoleta. O sea, tenemos que trabajar con información posterior al 2014. Esas 43 IVAs son las que realmente pues nos dan un poco preocupación, ¿no? ¿Vale? Os comentaba pues la información que es de hace más de 10 años y con lo cual bueno, pues realmente está obsoleta y no es válida para hacer estas evaluaciones ahora mismo pero nosotros hemos hecho este análisis previo para ver por dónde nos movíamos y luego tener en cuenta también que aproximadamente pues un 10% de estos registros de 2011 no tienen información numérica sobre las especies, ¿no? Entonces si existen justificaciones en el texto referencias pero bajo las condiciones actuales lo que nos piden pues no pueden ser confirmadas bajo ningún criterio. Entonces, bueno pues eso también hay que tenerlo en cuenta es un poco los avances en el tiempo que se van conformando porque nos movemos en plazos de 10-12 años, ¿no? Y esto para que veáis un poco los mapas el que veis a la izquierda es las IVAs con los tres criterios que os he comentado criterio A, B y C global, regional subregional y sí que es que es interesante que veáis el mapa de la derecha en el que, bueno en algunos creo que es color amarillo se ve realmente esas IVAs esas 43 IVAs que os indicaba que pueden llevar a conflicto porque ahora mismo no cumplirían criterios, ¿no? Pero aún así como somos muy tozudos en Berlife Internacional pues nos hemos hecho una serie de criterios para ver cuándo sí y cuándo no puede perder un espacio ser identificado como IVA ¿no? Entonces no quiero que veáis esta clave dicotómica ¿no? Simplemente nos van haciendo preguntas y vamos viendo bueno pues si sí si no porque se han perdido los valores y de forma natural de forma artificial etcétera etcétera ¿vale? Pero aún así en la base de datos de Berlife no desclasificaría como IVA en ningún momento porque si es por cuestiones imaginaros naturales pueden revertirse los valores además a través de medidas de gestión podemos revertir esos valores con lo cual nunca se perdería esa categoría de IVA y quedarían registradas siempre en la base de datos de Berlife internacional Bueno ¿cómo participar? Un poco lo que os comentaba ya ¿no? Está la información en la web que os comentaba antes desde ahí podéis darle un botón y os descargáis tres archivos mediante un archivo comprimido que es el formulario las instrucciones para rellenar el formulario y una tabla Excel en la que vais a ver las cifras para cada especie que para que realmente os tenéis que preocupar si cumplen o no cumplen criterios para incorporarlas en el formulario ¿vale? Ahora entra David en el detalle una vez que tengáis el formulario y como ponen las instrucciones pues es enviarlo a esta cuenta IVA arroba.seo.rg y ya nosotros nos encargaríamos de compilar si hay más si hay más formularios para esa IVA en concreto o si hay algún algún tipo de duda pues contactaríamos de alguna forma ¿no? por ejemplo como van a ir surgiendo dudas que estamos encantados de resolverlas después las principales que hemos detectado es por ejemplo cómo rellenar el formulario que es un poco lo que va a explicar la segunda parte de la charla David mediante un ejemplo etc. no ningún problema o sea es un poco el kit de la cuestión de la charla por ejemplo la variación de límites superficies y nombres de las IVA también hay algunas dudas por ejemplo si se pueden variar los límites por supuesto que se pueden variar las superficies se modificarían pero claro el formulario está pensado para que si se revisa algún tipo de límite hay que incorporar ese mapa nosotros no podemos ver dónde se incorpora imaginaros que salís al campo y descubrir un nuevo lake de Abutarda al borde de una IVA y decís oye pues esto debería incorporarse dentro de la IVA ¿no? bueno pues se podría hacer pero habría que delimitarlo mucha gente me dice si hay que salir al campo a censar os acabo de comentar que queremos presentarlo en diciembre o sea no hay tiempo tiene que ser ya información desde el 2014 hasta ahora ya os he comentado de dónde la podemos extraer pero si estáis en el campo habitualmente pues probablemente tengáis datos y si conocéis la IVA es mucho más sencillo no hay que salir al campo a censar porque esos datos en principio ya los deberíamos tener ¿no? ¿cómo confirmamos especies? pues es un poco también lo va a contar David es la tabla Excel que os comentaba que está en el archivo comprimido que os descargáis ahí os dice pues para cada especie qué número tiene que tener determinado espacio para que sea identificado como IVA ¿qué IVAs tienen ya encargado? encargado de IVA antes lo que hacíamos era que cada IVA tenía que tener su propio encargado de IVA y ahora nos hemos dado cuenta que cuantos más seamos en el campo mayor información mucha gente nos dice pero dime quién es el otro encargado y tal y así salimos juntos es que lo que necesitamos realmente es que aunque nos lleguen tres, cuatro, cinco formularios por IVA nosotros nos encargamos de compilarlo y nos aporta más información que si os conocéis entre vosotros y salís al campo y nos hacéis un formulario ¿no? otra cosa es por ejemplo cuando están los grupos locales que salen en bando al campo y se les trae información pero lo interesante es eso pues que que todas en principio lo interesante sería que todas al menos tengamos todas las IVAs tengan un encargado de IVA porque eso diría que tendríamos completas todas ¿no? pero no hace falta que si ya hay una IVA ocupada y alguien más quiere ser encargado de IVA no hay ningún inconveniente para ello y luego la interacción con la administración os comentaba no os he contado así porque he ido muy rápido pero el programa de IVAs viene a pesar de que son espacios que no están legalmente reconocidos por nuestra legislación a través de un de una queja europea de hace mucho tiempo ya de hace ya terminó el 2005 pero creo que arrancó en el en el 99 en el 2000 por ahí pues se ha generado jurisprudencia ¿no? es decir que aunque no tengamos reconocido el valor el valor legal de nuestras IVAs la jurisprudencia dice ha dicho claramente que se pueden considerar como cepas las cepas son las zonas de especial protección para las ARES de la red Natura 2000 y esto es muy importante y muy valioso porque podemos un poco en esa interacción con la administración hacer ese tipo de lobby y presionar a las administraciones para que nuestras IVAs las declaren como cepa de ahí viene la importancia de que cuantos más seamos más información tendremos más fino será el inventario y más podremos presionar ante la administración a lo largo de este tiempo sobre todo los últimos 4 o 5 años con el boom de las renovables a Seón nos llegaban muchísimos correos de decir oye mira es que van a poner nos van a poner un parque eólico o nos van a poner un proyecto fotovoltaico en una zona que no es Renaturas 1000 y que no es IVA pero tiene valores ¿vale? esto puede pasar puede pasar antes lo que no queremos es que nos pase ahora si eso pasaba antes tendríamos muy complicado parar el proyecto pero si ahora queremos tener parar proyectos de este tipo renovables ahora se está poniendo de moda y ya os voy adelantando otra vez el tema de la minería cada vez nos están llegando otra vez más minas para abrir en España pues si no conseguimos que de alguna forma ya esté antes designado el espacio de que llegue el proyecto es muy complicado pararlo muy complicado o sea luego ya vamos muy por detrás por eso ahora es muy importante que si conocéis sitios información fina ahora es el momento para incorporar una revisión del inventario y que nosotros podamos luego hacer pues lobby ante las administraciones y presionarle todo lo que podamos para que lo declaren dentro de la red natura 2000 eso es fundamental pero es ahora luego ya vamos iremos muy tarde entonces bueno creo que más o menos pero vamos que para luego respondo a las preguntas que queráis ¿vale? creo que ya es la última diapositiva así que dejo de compartir y si queréis os paso con David que nos cuente que nos cuente un poco el formulario más en detalle y gracias Octavio bueno pues muchas gracias a todos por por compartir con nosotros un ratito de vuestro tiempo voy a tocar la parte que a lo mejor es la más compleja y pediros disculpas de antemano por el formulario pero no hay mucho que podamos hacer al respecto estamos al final aplicando un estándar de identificación de áreas de importancia para la conservación de las aves y la biodiversidad y eso implica que la información que recibamos tiene que cumplir unos parámetros entonces eso necesitamos estandarizarlo y la mejor forma que se nos ocurre ahora mismo es con este formulario en línea ¿de acuerdo? antes de nada y es lo primero que os quiero compartir en la página web que os comentó Octavio tenéis un zip un documento zip que os podéis bajar porfa me comentáis si podéis ver porque yo no sé qué pasa pero os acabo de perder si me podéis ver si podéis ver la pantalla ¿verdad? el formulario sí las instrucciones perfecto entonces esto es por donde hay que empezar siempre estas cosas por las instrucciones ¿de acuerdo? hemos hecho unas instrucciones creemos que bastante detalladas para que os vayan y un poco como autoguíadas ¿vale? si vais siguiendo las instrucciones en teoría deberíais ser capaces de poder llenar el formulario sin muchos problemas entonces antes de nada bajaros evidentemente el zip del enlace que os paso Octavio y que después os enviará Pablo bajaros descomprimirlo y vais a tener tres archivos este es el primero ¿vale? un pdf que son las instrucciones comentaros el formulario tiene campos que están bloqueados para que no los toquéis no por nada sino porque son campos que si se cambian nos complican si se modifican nos complican después mucho poder pasar esta información al formulario que tenemos nosotros que vamos a enviar a Verlife hay cuatro tipos de campos ¿de acuerdo? no sé si está muy pequeño voy a ver si puedo hacer un poquito más de zoom aquí como tengo esto aquí ahí espero que lo podáis ver hay unos campos que son como un naranja así claro que son obligatorios ¿de acuerdo? si esos campos no están completos la revisión de la IVA no puede seguir adelante después hay una serie de campos que son recomendados que yo diría altamente recomendados que ya vamos a ver después y otros que son opcionales y finalmente los campos que tienen una formulita que nos facilitan un poco la vida a nosotros y esperamos que a vosotros entonces echarle un tiempito antes de bajaros el formulario echar un vistazo pero ir leyendo el formulario que va como parte tiene las instrucciones de vuestros datos personales la revisión de las especies la revisión de los espacios que ahora veremos y el monitoreo ¿de acuerdo? entonces por favor echarle una lectura a este a este documento porque creemos que aquí se resuelven muchas de las de las dudas que podéis tener si esto no funciona vamos a estar detrás de ese correo Octavio y yo para responder cualquiera de de vuestras dudas ¿de acuerdo? entonces ahora voy a enseñar el segundo documento que es el de especies y umbrales este documento es particularmente os diría que un poco complicado ¿de acuerdo? pero es fundamental es complicado porque aquí estamos intentando resumir todas las especies que podrían cumplir criterios para confirmar IVAS ¿de acuerdo? pero como ha dicho Octavio tenemos criterios globales regionales y subregionales entonces cada criterio tiene un umbral diferente ¿qué me estoy refiriendo con umbral? un tamaño de población ¿de acuerdo? entonces yo que sé por ejemplo aquí tenéis para la malvasía cabezilanca tenemos aplica para diferentes criterios ¿vale? aplica para criterios globales para criterios regionales y subregionales y cada criterio tiene un número entonces si tenemos un sitio que en este caso tenga no sé si está muy pequeño pero si tenéis un sitio que tenga 15 individuos de la malvasía cabezilanca ese sitio podría aplicar como IVAS ¿de acuerdo? bajo el criterio A1 no me quiero meter en mucho detalle los criterios ahora mismo ¿de acuerdo? porque no vamos a tener tiempo ahí os pasé en el chat un enlace con los guidelines las directrices para la aplicación de los criterios de IVAS en la página Everlife podéis encontrar más información de esos criterios pero yo diría que no tenéis ni que preocuparos de eso ¿vale? esa es la parte digamos un poquito más técnica compleja que no es tan difícil ¿vale? pero tiene muchos numeritos muchos matices entonces mi recomendación es siempre que alguien bueno tenemos ya 469 IVAS en España y a lo mejor vosotros tenéis en la cabeza IVAS nuevas entonces cuando queráis proponer un sitio un espacio que pensáis oye esto puede ser una IVA o puedo añadir este no sé este trozo de lo que sea a una IVA ya existente tenéis que tener en mente una especie oye me preocupa esta especie tengo datos de esta especie lo primero que tenéis que hacer después de revisaros el formulario es revisar esta tabla ¿qué tenéis que revisar en esta tabla? si los números que tenéis ¿vale? de esa especie cumplen alguno o se acercan a alguno de los números que tenéis aquí en particular yo diría mirad la columna R donde pone C6 ese es el criterio digamos más bajo que tenemos no aplica en todos los casos porque tienen que ser poblaciones residentes en fin es un poquito más complejo que lo que estoy contando pero y aparte esto es como la malvasía es casi una excepción porque bueno no es una excepción hay varias especies muy amenazadas que solo con una pareja ¿vale? aplicaría el criterio C6 ¿de acuerdo? pero en general los umbrales son más altos es decir no cualquier sitio que tenga una pareja de una especie va a ser una IVA porque si no todo sería IVA y la idea justamente de estos criterios que nos permitan diferenciar entre un sitio que bueno pues puede ser importante y un sitio que además de ser importante es una IVA ¿de acuerdo? son como tenemos que poder diferenciar eso y para eso necesitamos estos umbrales entonces porfa revisaros cuando tengáis queráis proponer una especie una especie que no esté ya propuesta porque ahora voy a entrar en eso una especie nueva o un sitio que penséis ok este espacio podría ser una IVA revisar si se acercan estos umbrales de forma muy si se acercan estos umbrales de forma muy resumida tenéis unos colores aquí muy tenues pero los criterios A son criterios globales si vuestras especies se acercan bueno o superan no se acercan superan estos umbrales lo más seguro es que el espacio o el sitio que estáis hablando va a cumplir criterios globales los criterios B son regionales de acuerdo hay varias cositas más que debería contaros pero y después hay un azul más clarito que son los criterios C que son los regionales simplemente comentaros que vais a ver que hay diferentes unidades es decir porque hay criterios que trabajan a nivel de individuos los globales los criterios globales suelen trabajar a nivel de individuos los criterios regionales suelen pues ya pueden ser olex o pueden ser parejas de acuerdo y los criterios subregionales también suelen funcionar con parejas hay que tener en cuenta si están en zonas si están en sobre todo los C para zonas de reproducción si son invernantes etcétera vamos a verlo en el archivo después en la siguiente ahí tenéis dos hojas en el archivo de especies y umbrales uno se llama criterios IVA que son casi todos los criterios pero adicionalmente hay unos criterios diferentes unos umbrales diferentes perdón para para especies acuáticas vale según son porque a este nivel trabajamos a nivel de criterios regionales y subregionales para especies acuáticas trabajamos con poblaciones biogeográficas de acuerdo entonces decir si tenemos a ver aquí tenemos lo que pasa que esto está ya filtrado pero no sé la García Huellera por ejemplo la Google Cusibis tiene poblaciones en todo el mundo entonces nosotros solo trabajamos con la población europea entonces aquí os ponéis aquí solo está el nombre científico vale en la otra hoja en la de criterios IVA están los nombres en español también entonces tendríais que poneros aquí buscar por nombre científico y vais a ver que os van a dar aquí vale poner threshold el 1% fin de igual este número en la columna F vale no sé si la podéis ver ahí vale es el que tiene que alcanzar un sitio para que cumpla algunos criterios determinados estos umbrales suelen ser altos de acuerdo porque estamos en este caso son criterios sobre todo de congregación de especies donde las especies las tenemos en grandes cantidades paro esto y vamos a entrar ya en la vamos a entrar ya al formulario a ver cuáles enseño tengo aquí tengo abierto cuatro vale creo que este sería ok perdón entonces el formulario para revisar IVAS lo primero que tenéis que hacer siempre es poner vuestros datos personales yo me gusta decir que siempre buscamos un culpable pero suena mejor decir si buscamos un responsable detrás de esta información que necesitamos recopilar tenéis que estar vosotros el otro día tuvimos otra otra reunión con los grupos locales de SEO la gente preguntaba oye pero si yo subo mis datos a IBER y ya los tenéis porque no lo bajáis a ver lo vamos a hacer vamos a hablar con las administraciones o estamos hablando con las administraciones para que nos pase la información pero aquí lo que necesitamos es vuestro conocimiento tanto en la parte de especies como en la parte de amenaza esa parte de amenaza no aparece en ningún sitio esa información la tenéis vosotros la idea del programa de IVA es que sea participativo que sea la gente que está en la IVA que vive cerca que la visita que la cuida que nos pase la información porque el resultado de esto no es simplemente un mapa o un inventario que vamos a tener en línea aquí lo que tenemos un programa de conservación de sitios que queremos conservar a largo plazo y la conservación aunque después en las organizaciones muchas veces nos ponemos las medallitas y está bien porque hay mucha gente que se deja la piel en esto pero al final también sois vosotros entonces os queremos aquí queremos vuestros nombres y evidentemente que el día de mañana cuando se publique esto en la página web pues se reconozcan los aportes de todo el mundo ¿de acuerdo? pero me gustaría que no perdáis de vista que esto es un tema participativo entonces ahí tenéis una serie de campos obligatorios ¿de acuerdo? un momentito vuestro nombre dato de contacto porque si algo no nos cuadra os tenemos que poder contactar para ver qué ha pasado con ello es bastante digamos yo creo autónomo esta parte del formulario la revisáis la completáis por favor importante ¿qué tipo de revisión vais a hacer? ¿vale? en esta parte no sé si está muy pequeña si podéis ver bien a ver la revisión de IVA tiene dos grandes componentes ¿vale? uno es revisar las IVAs que ya existen las que fueron identificadas en el 98 y actualizadas en 2011 ¿de acuerdo? eso es lo que nosotros llamamos revisión de especies y poblaciones este primer campo ¿de acuerdo? entonces le ponéis que sí uy perdón le ponéis que sí ¿vale? y te va a decir qué hojas del formulario tienes que completar ¿qué resulta? que queréis revisar los límites de la IVA porque hay una parte que ya se ha perdido por completo o que en su momento estaba mal delimitado o que queréis que es lo normal ampliar una IVA entonces le ponéis aquí y os va a decir qué campos qué hojas perdón del ECE tenéis que rellenar ¿qué queréis proponer un nuevo sitio? pues también lo tenéis que poner aquí un nuevo sitio es un sitio que sepáis que no es una IVA porque si ya es una IVA lo que vais a hacer es revisar una IVA ya existente ¿de acuerdo? y adicionalmente las IVAs tienen unos campos de texto que están publicados en la página web que generalmente pues la descripción un poco así general del sitio para alguien que no conoce el área pues que sepa no sé dónde está o cuál es la importancia etcétera entonces si queréis actualizar el texto porque se haya quedado desactualizado ¿de acuerdo? pues lo ponéis entonces siguiente paso bueno tenéis que aceptar el tratamiento de los datos por el tema este de la ley general de protección de datos ¿de acuerdo? si no no podemos utilizar vuestros formularios siguiente paso revisión de especies y no os asustéis esta es la parte donde yo creo que posiblemente la mayor parte de vosotros va a invertir bastante tiempo y es lo que se busca hemos intentado facilitaros un poco la vida es decir está precargada con las especies que fueron propuestas en el 2011 es decir si alguna especie en alguna de las IVAs ya existente fue evaluada en el pasado la vais a tener aquí entonces que queréis no sé en algún sitio vamos a poner aquí el Guadalhorce que me queda muy cerquita Guadalhorce ¿vale? buscáis ¿de acuerdo? espero que si estáis viendo mi pantalla no que no esté muy pequeña ¿podéis confirmar Pablo Octavio si se ve más o menos bien? se ve ese ajuste parte un poquito pequeñito pero yo lo veo bien no sé si la gente lo ve mal o eso igual lo diga también vale venga entonces lo que pasa es que claro el formulario este sale como sale entonces simplemente aquí podéis en esta parte donde pone nombre de la IVA ¿de acuerdo? simplemente podéis buscar cualquier IVA ¿vale? ¿vale? Guadal ¿vale? y se van a filtrar todas las IVAs con ese nombre yo en este caso solo quiero desembocadura del río Guadalhorce y al seleccionarla ¿vale? nos van a salir todas las especies que cumplen criterio o que fueron evaluadas en el pasado y que cumplen criterio de las IVAs entonces ya tenéis ahí las especies pues dice oye pero yo es que quiero meter ahora no sé la cerceta pardilla ¿de acuerdo? que ha sido reintroducida y ahora tiene unas poblaciones en medio estables perfecto tú vas a decir oye aquí no puedo incluirla es relativamente sencillo ¿vale? es un poquito hay que dar una vueltecita ¿vale? simplemente os venís abajo ¿vale? y marcáis también las vacías ¿veis que se abren un montón de campos en la fila a partir de 2470? hay un montón de campos vacíos ¿de acuerdo? ¿qué tenéis que hacer aquí? de nuevo podéis escribir el nombre de la IVA ¿de acuerdo? o simplemente la buscáis ¿por qué? porque la tenemos aquí también precargada precargada Guadalhorce ¿vale? fijaros que cuando hacéis eso los campos de código de IVA y comunidad autónoma se llenan automáticamente si yo lo escribo en mal Guadalhorce porque podéis escribir un nombre diferente ahora vamos a ver por qué bueno en este caso no me va a dejar vayanme Perico de los palotes vale pues eso sí me deja entonces ahí esos campos se quedan ¿vale? como no disponibles eso quiere decir que el nombre no está bien escrito ¿vale? o que esa IVA no está registrada en la base de datos de IVA de España pero vamos a centrarnos con esto ¿vale? y ahora queréis proponer la cerceta pardilla entonces la ponemos aquí y de nuevo el nombre común están precargadas todas las especies para que se pueden proponer en España cerceta pardilla y la tenéis automáticamente se llenará el nombre científico ¿vale? ya estamos bien ahora ¿qué hacemos con la ¿qué quiere decir una revisión de una IVA? básicamente es todas las especies que fueron evaluadas o que cumplieron criterios en el pasado es decir las especies que ya están aquí ¿de acuerdo? tienen que ser evaluadas en esta revisión de las IVA y adicionalmente si tenéis especies nuevas como podría ser este caso pues la podéis la podéis añadir ¿ok? acordaros los campos naranjas son obligatorios tenéis que poner una serie de campos está todo explicado en el formulario pero básicamente población o subespecie no sé si tenéis alguna subespecie en concreto que queráis pues podéis poner el nombre pero ese campo no es obligatorio lo que sí es importante año inicial año final como Octavio comentaba por digamos no restricciones sino porque así funciona el programa de IVA o la revisión de IVA información máxima hasta 10 años ¿de acuerdo? porque si es información muy antigua puede ser que la especie ya no esté allí o que esos datos de población ya no nos valgan ¿de acuerdo? entonces año inicial quiere decir o sea si tú generalmente vas a tener un censo o vas a tener información de la población de aves ahora vamos a ver un ejemplo real en un periodo de año de 2014 hasta ahora puede ser de 2019 hasta el 2023 o puede ser solamente del 2023 porque es la única información que tenéis ¿vale? año inicial podría ser no sé 2019 y año final pues si tengo información de este año mismo pues 2024 ¿de acuerdo? la época aquí estamos hablando de la época de reproducción voy a venir un poquito más para acá la época de reproducción o sea el season que le llaman en inglés si es un reproductor estival si es una especie que es residente todo el año si es invernante si está solamente en paso migratorio etcétera ¿de acuerdo? entonces seleccionáis la opción que sea mínimo y máximo se refiere al tamaño de la población de la especie en el sitio una cosa importante aquí en máximo si podéis poner un conteo máximo que tengáis de la especie ¿vale? pero la idea es que ese mínimo máximo sea la población que las poblaciones fluctúan a lo largo del tiempo entonces la idea es que tengamos una idea de cuál es la población más o menos regular de esa especie en la IVA ¿de acuerdo? entonces no sé cuántas son las cercetas partillas que hay aquí pero pongamos que son entre 2 y 5 ¿pero entre 2 y 5 qué? os veréis un poquito más adelante y tenéis las unidades y entonces en este caso me ponéis que sean individuos ¿vale? siempre mientras a ver si tenéis información de parejas reproductoras eso es lo deseable pero muchas veces no lo tenemos entonces individuos nos sirven o si son solo machos solo hembras porque a veces los conteos de no sé de sisones o de algunas especies que se detecten más los machos que las hembras o lo que sea o los lex tenéis que poner el tipo de unidad que sea ¿de acuerdo? precisión datos no quiero meterme ahora revisarlo en el en el formulario pero básicamente habla un poco de la calidad de los datos lo que sí es importante para mí aunque aquí pone que es un campo recomendado son las notas ¿de acuerdo? a veces no vais a poder determinar un número exacto o vais a tener mucha incertidumbre no vais a estar cómodos con ese mínimo máximo ponerlo en las notas ¿vale? si habéis estado haciendo censos de la especie durante los últimos años o sabéis de de escribirlo en las notas no hay limitación de texto ¿vale? podéis escribir lo que queráis de mira llevo censando la especie tal año tal año la especie ahora es más rara o ahora es más común han subido sus poblaciones ha bajado en el pasado había 15 ahora no la veo en el pasado había 15 ahora hay 50 poner esas cosas nosotros vamos a a ver nosotros no no somos nadie como dice Octavio ¿no? él está en Madrid yo estoy en Málaga estamos en la oficina salimos al campo cuando podemos pero los que conocéis las IVA sois vosotros nosotros no vamos a digamos a echar para atrás ninguna propuesta de IVA pero si necesitamos digamos que la información que nos paséis que esté sustentada de alguna manera entonces las notas necesitamos que nos pongáis un poquito nos explique dónde sale la información porque eso va a evitar no mala intención de alguien decir aquí hay 15 que después no haya sino que alguien meta la pata porque es súper normal que en lugar de uno ponga 11 ¿de acuerdo? entonces un poco la idea es de que los mínimos y máximos que nos pongáis y los años ¿de acuerdo? estén correlacionados con las notas eso nos va a permitir justificar digamos y defender en el caso de que haya alguna duda ¿vale? la propuesta de ese sitio que no tenéis mínimo y máximo aunque este es un campo que va a entrar o que está en desuso podéis utilizar un rango ¿vale? esto está predeterminado estos son los mismos a nivel de todo el mundo menos de 50 individuos o parejas de 50 a 249 en fin hay una serie de rangos que podéis elegir pero si tenéis mínimo y máximo no utilicéis ese campo ¿de acuerdo? hasta ahí ahora si queréis os puedo tener aquí otro otro ejemplo para comentaros con grullas que después lo enseño siguiente parte del formulario revisión de espacios esta hoja del Excel es solo tenéis que rellenarla si y solo si dos bueno tres casos una vais a proponer una IVA nueva ¿vale? una IVA que no ha sido propuesta en el pasado que algo nuevo ¿vale? va en esta hoja entonces el proceso ahí sería ponéis ahí el nombre de la IVA ¿vale? y aquí si tenéis que hacerlo a mano no podemos o no supe configurar el archivo por qué decir de una manera IVA nueva ¿vale? no pongáis IVA en el nombre ponerme el nombre del sitio ¿vale? no pongáis IVA tal no el nombre del sitio ¿de acuerdo? ponéis IVA nueva y simplemente en un campo que esté al final de la tabla en blanco pegáis IVA nueva ¿vale? se van a quedar código y comunidad autónoma en blanco no pasa nada no nos preocupamos por eso ahí sí ya podéis poner las especies que queráis poner ¿vale? y esto y aquí en este formulario justamente este formulario no está bien porque me falla aquí no puedo seleccionar la especie bueno ya ya lo arreglaré ¿vale? ¿vale? pero podéis poner la especie que queráis ¿de acuerdo? y cuando pongáis a ver así era solamente esa que no funcionaba se va a poner el nombre científico importante si no os aparece el nombre científico en la columna nombre científico por favor escribid bien el nombre porque todo esto va a una base de datos y si no sigue exactamente la misma clasificación taxonómica que no viene puesta por nosotros es del secretario de Overlife no nos funciona claro yo puedo coger y editar los textos pero si tengo que editar ciento y pico especies y cosas así nos lleva un tiempo que la verdad lo necesitamos para revisar las propuestas del resto de gente entonces ¿tenéis una IVA nueva? tenéis que ponerla aquí tenéis que poner el tamaño del área la precisión del área de cómo se ha calculado que esperamos que sea buena el tipo de IVA si es terrestre marina o ambos una IVA costero marina que sea en la costa longitud y latitud latitud en grados decimales ¿de acuerdo? nada de UTM y cosas así no porque queramos de nuevo es porque es lo que pide Verlife notas de la delimitación aquí lo que necesitamos es que expliquéis por qué estáis proponiendo el límite de la IVA que estáis proponiendo ¿de acuerdo? y finalmente una descripción del sitio de nuevo la descripción del sitio imaginaros que queréis presentarle esa nueva IVA a alguien que nunca ha estado ahí no tenéis que escribir la Biblia no tenéis no sé mil palabras o algo así está bien un par de párrafos algo que os comenté que alguien le dé una idea de dónde está el sitio o cómo se llega qué tipo de hábitats tiene qué tipo de especie porque es importante ¿de acuerdo? ahí podéis mencionar si queréis qué otras especies porque a ver no todas las especies una IVA puede tener cientos de especies el Guadalhorce tiene trescientas y pico especies que se ven durante el año pero las especies que confirman criterios de IVA como habéis visto son tres o cuatro entonces podéis mencionar otras especies oye mira aquí está esta variedad o está esta subespecie o es súper común tal cosa o es súper raro pero de nuevo lleva tiempo escribir eso y no lleva tiempo revisarlo entonces escribirlo con cariño pensando en que eso lo va a leer mucha gente y ser digamos bastante concretos y simplemente dar un mensaje ok este es el sitio las notas es otra nota que queráis poner del sitio ¿de acuerdo? y ya está es el primer caso en el que necesitáis utilizar esto ¿para qué también necesitáis utilizar esto? si me estáis si nos estáis proponiendo un cambio en la delimitación entonces en ese caso me tenéis que poner el nombre ahí sí de la IVA que queráis revisar la delimitación ¿de acuerdo? y en las notas de la delimitación tenéis que explicar el cambio de la delimitación que estáis haciendo se expande la delimitación por tal sitio por el norte hasta tal carretera o hasta que colinda o el parque nacional lo que sea pero explicarnos por dónde va esa nueva delimitación y el por qué y de nuevo si queréis como a cambio la delimitación y queréis ampliar el texto podéis buscar la página web si no nos preguntáis veis el texto que ya estaba lo podéis copiar y pegar y añadir las cosas nuevas que queráis poner tercer caso donde necesitáis completar esta hoja del Excel si queréis simplemente editar el texto de una IVA ya existente no vais a cambiar la delimitación si vais a revisar especies es decir la hoja 2 de revisión de especies hay que revisar hay que hay que completarla siempre pero si además queréis actualizar el texto pues ponéis aquí el nombre y en la descripción del sitio el nuevo texto que queráis proponer una cosa que no he comentado pero que es súper importante no hace falta un formulario por cada IVA si vais a revisar 3, 4 200 IVAs podéis hacerlo en este mismo formulario que por motivo de organización a vosotros interesa un formulario por cada IVA perfecto pero este formulario está preparado para que podáis revisar tropecientas IVAs ¿me acuerdo? a la vez se te van a cargar ahí las especies y tú simplemente lo que tienes que es rellenar el resto de campos y puedes añadir todas las especies nuevas que quieras etcétera importante de nuevo nuevas especies para la IVA a veces especies con las que no sé que están muy cercanas a nuestro trabajo nuestro día a día que nos parece súper importante porque son especies raras o poblaciones así súper particulares de un cierto sitio queremos que estén en la IVA revisar el archivo de especies y umbrales no es que no queramos escuchar de ellas es que simplemente es que si no alcanzan esos umbrales esas especies esas poblaciones son importantes pero no van a cumplir criterios de IVA aquí una cosa que sí un detalle que sí me parece importante compartiros es vosotros vais a invertir tiempo en llenar estos formularios y nosotros en revisarlos entonces nosotros tenemos que revisar de aquí de diciembre 469 IVAs más las nuevas que lleguen que eso son no sé cerca de 3.000 registros de aves con toda la información que eso conlleva ¿de acuerdo? entonces si no os pedimos que no dejéis de proponernos todo lo que consideréis que tenéis que proponernos pero que sí por favor reviséis los ficheros de especies de umbrales y especies porque si no al final nosotros vamos a responder oye hemos recibido el formulario y vamos a intentar dar un feedback una retroalimentación del proceso siempre que el tiempo nos dé ahora en estos días en estas semanas bien a finales de noviembre seguramente no vamos a ser personas y la retroalimentación tardará un poco más ¿vale? pero si me mandas una evaluación de IVA con 20 especies y cumple una criterio yo te voy a tener que decir que de estas 19 que me han mandado no me cumple ninguna ¿de acuerdo? entonces digamos por respetar vuestro tiempo y un poco echarnos una mano para que nos enfoquemos a revisar lo que realmente va a cumplir criterios ser muy conscientes de que estáis proponiendo evidentemente ante la duda la proponéis ¿vale? si hay que deciros mira esto no cumple no es nada personal simplemente si no alcanzas los números no alcanzas los números y ya está las siguientes hojas que son importantes las de monitoreo con esto lo que hacemos es ver que está pasando en la IVA ¿de acuerdo? esta primera hoja ¿vale? simplemente y esto si tenéis que hacerlo para todas las IVAs seleccionáis la IVA que queráis ¿de acuerdo? o si es una IVA nueva tenéis que escribir el nombre ¿de acuerdo? la calidad de los datos y la cobertura del monitoreo que aquí si tiene que estar total y parcial en teoría esto es lo que tiene que pasar ¿vale? que la calidad de los datos sea exacta y que la cobertura del monitoreo sea total es decir pero puede ser que tú sepas solamente de una parte de amenazas o de lo que sea de una parte de la IVA no tienes acceso a toda la IVA o lo que sea entonces pones parcial y tus datos pues yo que sé son incompletos porque no tienes información de absolutamente todo lo que vamos a ver en las siguientes pestañas en la siguiente hoja del monitoreo unos campos que en este caso aunque son opcionales si viene muy bien para conocer un poquito del monitoreo de la IVA es notas generales sobre la amenaza sobre el estado y la respuesta que ahora vamos a ver qué son esas cosas ¿de acuerdo? de nuevo ya lo ha dicho Octavio esto es un formulario que sigue un protocolo de monitoreo de IVA que se utiliza a nivel mundial ¿de acuerdo? y básicamente ¿qué es lo que hacemos? pues primero en las IVAs vemos las amenazas que tenemos ¿qué amenazas? pues mirad es un tipo de amenazas que están estandarizadas por la UICN ¿de acuerdo? entonces eso sí tenéis que buscar cuál es vuestra amenaza si tenéis tendidos eléctricos o yo qué sé o temas por ejemplo que sí suele pasar áreas turísticas y de recreo ¿no? problemas con el turismo que llegan y afectan a la ave acuática lo que sea tenéis que buscarla un detalle importante aquí os pongo un poquito más de zoom vais a ver que hay algo escrito entre corchetes y en mayúsculas esas no las utilicéis esas son amenazas digamos de nivel 1 nosotros vamos a las siguientes las que están escritas con minúsculas y eso ¿de acuerdo? entonces esto simplemente porque están organizados ¿vale? aquí tenéis listadas todas las el listado de posibles o de amenazas estandarizadas para expansión agrícola e intensificación que pueden ser cultivos estacionales agricultura barbecho pequeñas explotaciones en fin ahí tenéis entrar y buscar ¿de acuerdo? energía renovable por ejemplo ¿vale? producción de energía de mina petrolífera y gas minetransporte energía renovable si tenéis temas con eólicas esa es la categoría que tenéis que elegir el momento se refiere a cuando está ocurriendo esa amenaza ¿de acuerdo? entonces seleccionáis si está ocurriendo ahora corto plazo largo plazo o ya pasó y ya no no está no está ocurriendo si sabéis que va a haber un proyecto eólico en los próximos años el alcance se refiere a cuánto de la población de las aves va a afectar esa amenaza aquí sí tenéis que pensar que esta la amenaza la medimos para las especies que han sido confirmadas en la IVA entonces yo puedo tener en mi IVA no lo sé a butardas ¿de acuerdo? pero van a hacer una actuación no sé cuál ¿vale? que que me puede afectar yo qué sé a cualquier otra especie a una colonia de cernícalo ¿vale? eso no me o sea como la única especie y asumiendo que en este caso solo la butarda cumple criterios KVA yo aquí tengo que pensar en las especies que cumplen criterios KVA si es una amenaza que afecta a una especie que no cumple criterios KVA ¿de acuerdo? esa amenaza no va a determinar la amenaza de la IVA porque una IVA es una IVA por ciertas especies no por todas ese tipo de información ¿vale? de tengo una amenaza que afecta a otras cosas es la que por ejemplo podéis poner aquí en la hoja 4 en notas generales sobre la amenaza ¿de acuerdo? ahí podéis poner todo lo que queráis ¿vale? entonces si sed conscientes o sea bueno sed conscientes que la metodología funciona así ¿de acuerdo? el alcance ¿vale? para las especies y después la severidad es digamos qué tanto daño sabemos o está haciendo o pensamos que va a hacer esa amenaza se va a provocar un deterioro rápido dice más del 30% ¿más del 30% de qué? de la población de la especie ¿de acuerdo? como veis un protocolo que sigue bastante que sigue bastante bastante estricto dirías con una relativamente pequeña parte de la población de las aves te da un nivel alto amenaza y no sé por qué aquí no sale la puntuación porque debería debería salir está bueno esta parte este formulario creo que no es el más actualizado pero en general os va a salir la puntuación ahí os va a salir la categoría de nuevo no es una cosa que tengáis que preocuparos ¿de acuerdo? pero para que sepáis digamos cuál es el nivel de amenaza que os va a salir con los datos notas sobre la amenaza igual es opcional siempre es súper útil tener un poquito más de detalle de que podáis explicar o el nombre de la actuación que está teniendo impacto o lo que sea siguiente pestaña de monitoreo el estado el estado de la IVA ¿vale? esto no es el estado de la especie ¿cómo medimos qué tan bien o tan mal están las IVAs? pues en función de cómo han ido evolucionando las poblaciones de las especies por las cuales un sitio un espacio es una IVA entonces de nuevo tenéis que seleccionar vuestro sitio esto lo tenéis que hacer a mano ¿vale? me hubiera gustado que que aquí de hecho estoy un poco confundido porque si pensaba que había una serie de informaciones precargadas vale ahí estamos ¿vale? cuando filtréis algo ¿de acuerdo? yo diría filtrar por sitio y ahí os van a salir las especies que fueron confirmadas en el pasado para la IVA ¿de acuerdo? y tenéis una referencia mínima y máxima esos son los datos con las con los cuales se propuso la IVA en el año de referencia ¿de acuerdo? entonces en Alimia el aguilucho cenizo tenía 15 parejas reproductoras en 1995 si la población actual es de 10 ¿de acuerdo? estamos en 2024 ¿vale? la puntuación es pobre ¿de acuerdo? si la población actual es de 15 pues estamos igual y entonces por lo tanto se considera bueno y si es 20 bueno pues ya buenísimo ¿vale? pero es una clasificación muy sencilla del estado de la IVA y esto tenéis que hacerlo para todas las especies sea una especie que no es relevante o lo que sea bueno pues no se puede quedar en blanco ¿de acuerdo? ¿y cómo funciona este protocolo? la especie que tiene peor estado de amenaza es la que determina el estado de la IVA ¿de acuerdo? es decir si tenemos la ilucho que está estupendo pero la cigüeña pues resulta que tiene una en 2024 ¿vale? el estado de la IVA es muy pobre ¿de acuerdo? es un protocolo que busca llamar la atención sobre sobre todas estas cosas y la respuesta al final de nuevo seleccionáis la IVA que vayas a trabajar y aquí lo que tiene que decir es esto de conservación es el porcentaje de la IVA que está cubierto bajo algún no sé alguna figura de protección dentro de los espacios naturales protegidos y excepta parques nacionales etcétera ¿de acuerdo? este dato si lo podéis sacar con un sistema de información geográfica perfecto pero si no un estimado lo más aproximado posible esto no tiene que ser así al dedillo la gestión se refiere si tiene un plan de gestión un plan de manejo o lo que sea o si lo tiene si está implementando y adicionalmente y adicionalmente las acciones quiere decir un plan completo y las acciones si las acciones de ese plan se están implementando si el plan está completo y efectivo es sustancial o las acciones son puntuales ¿de acuerdo? de nuevo en las notas nos ponéis lo que queráis y con esto que intentamos que esté muy bueno intentamos no aunque parezca mucho realmente es simplificar muchísimo como se puede monitorear un sitio ¿de acuerdo? y ahora os quiero comentar un caso real que nos llegó hace unos días este ¿vale? de las lagunas de Pitillas y Dos Reinos y lo quiero compartir porque me pareció un ejemplo muy bonito interesante por dos cosas primero nos han pasado información nueva de las grullas resulta que las grullas hasta el 2015 pasaba por allí pero a partir del 2015 empezó a asentarse a llegar al sitio y realmente a utilizar el área como una zona invernada ¿de acuerdo? con una población que ahora la población invernante no la que pasa migrando ¿de acuerdo? tiene entre 2.500 y 10.000 individuos tenemos datos además de la monografía de la grulla de SEO entonces ¿qué vamos a hacer en en la en en el formulario vamos a poner porque tenemos datos de cada año entonces lo que queremos hacer aquí es decir ok en 2015 había 600 individuos y no sé qué y un poquito mostrar la evolución ¿de acuerdo? Miguel nos mandó Miguel David que me parece que lo vi antes por aquí nos mandó algo de información y lo vamos a completar con el tema de la monografía y para las otras especies que él no tiene información directa se la estamos pidiendo o se la vamos a pedir a la administración que alguno de vosotros tenga información de alguna de estas especies nos la enviáis y cuando tengamos toda la información nosotros la vamos sistematizando la vamos uniendo la vamos poniendo al día y si nos da dudas os vamos a preguntar ¿y qué pasó con el estado del sitio? perdón con la amenaza del sitio la principal amenaza que tenía o una de las principales amenazas que tenía la laguna de Pitillas era el tema de las sequías y resulta que gracias al trabajo de David y la asociación con la que él trabaja resulta que han firmado un convenio con la administración y aseguran o sea por los próximos cuatro años van a mantener los niveles de agua de la laguna ¿qué pasa? él en su momento había puesto que la sequía estaba pasando ahora ahora quiere decir en el presente no justamente cuando hace la ficha ¿vale? que en 2004 y en 2024 en 2025 había sequía y va a seguir habiéndolas ¿de acuerdo? eso es un poquito lo que quiere decir ahora pero hablando con David entonces el tema fue ok ya no vamos a tener sequía entonces el momento de la de la posible sequía porque podría volver se puede romper el convenio con la administración o yo que sé por un problema bueno pero pasa a ser a largo plazo a más de cuatro años el resto no afecta no cambia porque si hay sequía va a afectar a todas las poblaciones de agua acuática y el deterioro es súper rápido no hay agua no hay bichos entonces el resto no cambia y aquí no lo podéis ver pero la puntuación ahora que ya arreglaré este formulario sale como en buen estado ¿qué pasa? si las actividades recreativas están afectando tal pues entonces el nivel de amenaza de la laguna de Pitidia de los Reinos será por la actividad recreativa y no tanto por la sequía porque gracias a este convenio que se firmó hace un mes esto no debería volver a pasar y yo creo que ya llego hasta aquí Octavio no sé si si había algo más que quieres que comente se me ha escapado algo noto perfecto tío si si queréis respondemos dudas exacto la verdad que muy interesante yo incluso yo estoy un poco como alucinado del trabajo que lleva todo esto de elaboración previa de de facilitar también la labor de la gente que quiera colaborar que al final ese Excel lleva muchísimo trabajo detrás por otros más pequeños todavía que ese o sea llevo un trabajo importante entonces igual y esto lo digo para toda la gente que estáis ahí detrás no os agobiéis con todo lo que ha contado David todo lo que ha contado Octavio y lo bueno de esto es que os podéis descargar toda esta información para ir poco a poco digamos procesándola entonces sé que muchos ya colaboráis por lo tanto ya estéis familiarizados con todo con todo este Excel muchos otros igual es vuestra primera aproximación entonces sí que es interesante que como decía David os leáis bien las instrucciones es algo que es relativamente sencillo de hacer pero hay que hacerlo poco a poco y sobre todo que es que es un método muy estandarizado y que tiene que ser así porque sabéis que no se trata solo de salir al campo sino se trata de colaborar y también de hacerlo en la forma adecuada para no generar más trabajo a la gente que va a estar procesándolo David y Octavio y sobre todo que vuestro trabajo sirva de algo que no que no vayáis al campo y que estéis al principio disfrutando y luego digáis es que yo no puedo es que yo no puedo es que yo no puedo no vamos a hacerlo todo bien vamos a hacerlo poquito a poco empezad igual con las cosas que tengáis cercanas y que de alguna manera os pueda os pueda motivar más a conocer lo que tengáis en vuestra zona y a proteger lo que tenéis en vuestra zona y bueno en cuanto a las preguntas paso primero por las por las fáciles que son las de ¿habrá algún enlace en la página web de la SEO? pues como os comentaba vamos a preparar un correo electrónico con todos los enlaces que ha puesto David con los que ha puesto Octavio lo que se ha ido comentando la lista de YouTube donde se pondrá el vídeo el propio el propio enlace del vídeo sé que sean a ver alguna pregunta más que se me haya podido escapar si hay algún algún mail de dudas también nos lo pondremos que se creo que es el de iba arroba seo punto reg si no recuerdo mal iba arroba seo punto reg iba arroba vale me lo apunto también para para enviarlo por por el correo y bueno abrimos el el turno de preguntas si veis que se me ha escapado algo o alguna pregunta más y queréis hacerla ahora pues como ha hecho bienvenido que ha levantado la manita y y espera su turno pues hacemos lo mismo así que nada bienvenido adelante con con tu pregunta no te escucho espera que creo que tienes tienes él ahora 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 perfecto buenas tardes enhorabuena por la labor que estáis organizando lo primero de todo y todavía no me ha quedado claro con el mediante el chat lo que es considerado CEPA y lo que es IVA en que se diferencia una cosa de la otra en 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 control vamos en censo por ejemplo en los censos que se están haciendo con el IVA en en las actividades que se están realizando en las zonas por ejemplo ¿no? de censos de control de poblaciones de declive de especies de poblaciones de no sé nosotros por ejemplo aquí en lo que es si quieres bienvenido perdona que te corte si quieres vamos poco a poco las preguntas para ir aclarando y para que no se nos vaya entonces si quieres aviso explica lo que decía las diferencias entre IVA y CEPA que me pongo un poquito nervioso pero vamos no te preocupes es muy sencillo mira la reina de la 2000 vale la tiene que designar la administración regional en tu caso Andalucía o si no hay continuidad ecológica el ministerio en el medio marino vale la reina 2000 tiene dos patas una pensada para las aves y otra para el resto de los grupos taxonómicos vale la que está pensada para las aves son las cepas son las zonas de especial protección para las aves que cuelga de la directiva de aves ya está no hay que saber más y la otra pata son las LIC en su momento lugares de interés comunitario que cuando nuestras administraciones aprueban un plan de gestión lo pasan a CEC vale que son las zonas de especial conservación vale es decir te tienes que quedar con dos cosas por una tenemos la pata de las aves que son las cepa y por otra la tenemos al fin y al cabo al final de toda la historia tendremos que tener otra figura que se llama la CEC con sus planes de gestión esto es competencia exclusivamente de nuestra administración porque son figuras reconocidas en nuestra ley vale hasta ahí perfecto y ahora vienen las IVAS las IVAS son las áreas importantes para la conservación de las aves y la biodiversidad y es una figura que el gobierno nuestro no tiene nada que ver con ella es una figura que cuelga de una organización mundial que es Verlife International vale y que designa identifica espacios dependiendo y teniendo en cuenta los criterios que os hemos comentado para su identificación vale y son iguales en Argentina iguales en España iguales en Sudáfrica da igual porque son todas iguales no tienen absolutamente nada que ver con renatura hasta aquí vale hasta ahí bien pero pero entonces me dirás entonces para qué me vale las IVAS si yo ya tengo una figura que protege a las aves no vale normalmente la administración como tiene que poner recursos económicos humanos etcétera etcétera pues tiende a identificar de aquella manera sus espacios vale hasta ahí nosotros identificamos solamente teniendo en cuenta criterios ornitológicos lo cual es fundamental para nosotros no hay cuestiones de proyectos económicos nosotros solamente nos fijamos en la identificación de las IVAS en los criterios ornitológicos ¿qué sucede con esto? que nosotros hicimos un inventario en el 1998 si te das cuenta voy ya retrocediendo en el tiempo 1998 aquel inventario coincidió en el tiempo en el que la Comisión Europea hizo una revisión de cómo estaba en la designación de las CEPAS y los CEC en Europa que es la obligación que tiene nuestra administración ¿vale? ¿qué pasó con el caso de España? en el caso de España algunas comunidades autónomas entre las que se encontraba Andalucía y otras seis más siete en concreto no cumplían la designación de CEPA por aquellas fechas ¿vale? entonces la Comisión Europea de Oficio inició un caso de infracción es decir que si el Estado miembro en nuestro caso España no cumple con lo que indican las directivas de Aves en este caso pues empiezan a multar a través del Tribunal de Luxemburgo ¿qué pasó? que España siguió sin cumplir no cumplió y entonces la Comisión Europea trasladó a España como en otros muchos casos ahora mismo estamos pagando multas multas que las pagamos de nuestro bolsillo porque nuestro Estado no cumple en aquel momento no cumplió el Tribunal de Luxemburgo en su sentencia dijo fenomenal lo único que ahora podemos comparar con las CEPA es el inventario de IVAs que tiene Verlife Internacional y en el caso de España era nuestro inventario de 1998 entonces eso generó jurisprudencia y es donde se cruza donde se cruza la información por un lado de CEPA con su cuestión legal y nuestras IVAs entonces en la jurisprudencia lo que viene a decir es que nuestras IVAs se pueden llegar a comparar como si fueran CEPAS esa es la importancia que tiene pero claro siguen siendo una figura no reconocida con lo cual no tiene ninguna administración y tiene que ser alguien como nosotros de la sociedad civil la que apriete las tuercas a la administración para que en base a esa jurisprudencia se declaren más CEPAS no sé si me he explicado ahora bien sí y entonces la categoría por ejemplo U I latina GN sexta que significa categoría categorizada como U I GN sexto sexto pero eso ¿de dónde viene eso? ah UICN esto UICN claro la categoría a las categorías de la UICN sí vale esas son las categorías esas son las categorías que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza que es la UICN sí aplica también en base a sus criterios cuál es el estado de las especies que están en Europa o en este caso ¿vale? y dependiendo de esa categoría las aplican por ejemplo puede estar en peligro de extinción en peligro cerca cerca de la amenaza cerca de la amenaza que es lo que os comentaba antes con los criterios son unos criterios específicos de cada especie o sea es decir imagínate en vuestro caso imagínate Malvasia, Cabeza y Blanca creo que está en peligro de extinción eso luego se traduce a los libros rojos en cada país que nosotros tenemos nuestro propio libro rojo para cada especie para las especies nuestras y etcétera etcétera no sé pero son categorías específicas que la UICN declara ya ya entonces nuestra zona que es CIPA considerada CIPA no podemos hacer el inventario este el censo hacer al comunicar que se están llevando a cabo en algunas zonas por exceso de un turismo incontrolado que no hay control ninguno se está desapareciendo algunas especies de esas zonas no quiero decir de todo el parque pero de esas zonas en concreto hay zonas fluviales zonas de río donde no hay vida es decir ves que el propio río ni encuentras anfibios ni encuentras peces el martín pescador si antes había ocho parejas ahora hay una en el acuático tal en fin bienvenido eso es justo olvídate bienvenido que estás en un parque natural y que estás en Renato 2000 la cuestión que nos trae aquí es que vosotros también sois IVA lo ideal es que como ha comentado David en el estado de conservación en la pestaña de monitoreo ahí es donde tú tienes que decir ostras pues aquí había antes esto ahora y esto y ahí esta amenaza entonces tienes que poner las amenazas y evaluar las amenazas por lo tanto entonces si podemos nosotros y en lo que es nuestra zona por supuesto que sí hacer un un monitoreo ¿no? de de las especies que se encuentran afectadas ¿no? la población por supuesto claro tú luego lo incorporas al formulario exacto eso es sí es decir que se puede utilizar y aportar los datos tanto de censo eso es que nosotros aquí a nivel del parque todos los que estamos aquí formando ahora un grupo que precisamente hoy ha recibido la comunicación de la coordinación de la SEO de que vamos adelante vamos a aprobar la prueba de un año y para formar el grupo fenomenal claro que sí perfecto lo ideal es que vuestro grupo os repartáis un poco la zona y generéis entre todos ese formulario y no lo paséis eso es el trabajo sí sí muy bien sí que quería decir antes de que se vaya más gente así rápido la reunión que no hemos comentado los plazos la entrega de los formularios aunque en la página web pone 30 de septiembre que eso lo tenemos que modificar nos podemos ir perfectamente al 30 de noviembre porque nos vamos a tener que correr a lo mejor el 30 de noviembre no es muy complicado pero si recibimos podríamos incorporar pero sí porque la gente ve un plazo tan corto y desiste pero yo creo que el trabajo aunque veáis que parece en un principio muy conflictivo que va a llevar mucho tiempo realmente si conocéis la zona las especies que hay que ya las tenéis del 2011 no supone tanta complicación una cosa tenemos una mano levantada de Iván pero había un comentario de Sara González que decía los datos que introducimos de qué app base de datos los sacáis los datos que tenéis precargados en los formularios son los datos que ya se propusieron en el año 2011 o en el año 98 ¿de acuerdo? esos son los datos que están en el formulario salen de la base de datos de la IVA del mundo y de la base de datos de IVA de SEO y simplemente una cosita que no dije antes o una cosa importante si vais a proponer un cambio de delimitación de la IVA ¿vale? nos tenéis que mandar un polígono en formato o shapefile o KML o KMZ ¿de acuerdo? para que podamos tomarlo en cuenta que no sabéis utilizar un SIG que no podéis utilizar Google Earth o lo que sea para hacer un KML o KMZ perfecto nos escribís y vemos cómo lo solucionamos pero no dejéis de proponer algo porque en principio no se sepa hacer algo nos lo escribís y lo vamos arreglando y ahora Iván creo que te voy a levantar la mano primero hola buenas hola buenas tardes Octavio David muchas gracias por vuestro trabajo y por presentarlo y también a Pablo por su trabajo como moderador de esta charla bueno en parte me lo acabas de responder David quería preguntar si había propuesta de modificación o de una nueva IVA pues cómo podemos cómo podemos cómo enviamos ese documento ese shapefile y luego también si queremos soportar apoyar la información que presentamos con bibliografía por ejemplo con algún informe técnico o artículos científicos cómo lo hacemos por supuesto citad más o menos como citarías en un paper en el campo de notas podéis citar la información y si si queréis adjuntar un archivo un Word cualquiera con la lista de los papers o una carpeta con todas las publicaciones o si están en línea los enlaces listo yo te diría que no pongan muchos enlaces en la ficha de la IVA porque se complica un poco el Excel pero si tenéis publicaciones si no son accesibles o son informes internos y tal si no los tenéis que enviar porque tenemos que poder revisarlos de nuevo no es por desconfiar de nadie pero es por asegurar que nadie sin querer haya metido los dedos haya puesto una cosa que no es de acuerdo por tener un poco esa publicación tener en la mano si está publicado en línea está disponible y tal con que me diga la referencia típica de cualquier paper es suficiente en el campo en el campo de notas sí o en un o sea por lo menos pone a ello que sé pone Salgado et al 2023 y en un Word me me adjuntas un Word con todas las referencias que me mencionas vale perfecto muchas gracias a ti creo que Milo era Milo también sí Milo tienes el micrófono muteado si quieres no no ¿escuchas Milo? yo no te puedo habilitar el micrófono porque no no se puede o sea que necesitamos que nos perdonen perdonen ahora gracias dale con tu pregunta perdón vale yo vale primero que nada gracias por toda la charla y bueno mi duda es respecto algo similar con el tema de ibas y cepas por ejemplo es el tema así sobre todo en lugares que en el caso yo no sé a mí me gustaría hablar del caso de Tenerife en Tenerife porque en Tenerife está pasando mucho esto del macroturismo y hay muchos lugares que están reconocidos por la red natura siendo reservas naturales que a pesar de que sean reservas naturales integrales o especiales y tal hay una una terrible afluencia del turismo y además que incluso aprovechan zonas limítrofes entre los lugares que son reservas para hacer macro proyectos como por ejemplo en la montaña roja que es una reserva especial donde ahí hay está el chorlitejo patinegro y claro a mí me gustaría saber como claro si puedes hacer una IVA ahí tal pero qué pasa en caso de que esté en una zona limítrofe podría extender esa IVA a pesar de que no sea parte de esta reserva natural pero presiento que puede afectar en gran parte a esa reserva natural a ver si quieres contesto yo David me da igual a ver tenéis que olvidaros de que estáis en zona protegida o no tú si consideras que hay población de cholitejo patinegro que queda fuera de la IVA o no es IVA y consideras que o según el Excel consideras que la población de cholitejo patinegro puede con esa población cumple criterios y puede identificarse una IVA adelante aunque esté en zona limítrofe y no esté dentro de ningún espacio protegido no tiene por qué ser espacio protegido para que tú identifiques una IVA es más nosotros de Soberlife consideramos que las cepas están mal identificadas en algunas comunidades autónomas se está comprobando perfectamente que hay muchas águilas imperiales fuera de cepa que hay muchas abutardas fuera de cepa que hay muchas sesiones fuera de cepa hay poblaciones muy importantes de especies amenazadas fuera de cepa entonces lo que tenemos que nosotros es no caer en esa tentación de decir no no es que esto es cepa y entonces es IVA no no nosotros declaramos las IVA en muchos casos obviamente si la administración y nosotros coincidimos con la información pues probablemente designaremos espacios en los mismos sitios y serán coincidentes pero en otros no y en muchos casos también hay que ser valientes la administración no lo es y lo que te hace te deja espacios libres para promotores tienen acuerdos el terreno el terreno es más barato y se lo dejan abierto y proponen un hotel proponen pues no sé una renovable y es vale no es Renatura 2000 no es espacio protegido pues lo tienen ahí pero puede ser una zona de conectividad etcétera y si es IVA tendríamos una especie bueno pues por lo menos una agarradera a través de la jurisprudencia que os comentaba antes para intentar evitar esos proyectos por eso os comentaba antes la importancia no tiene por qué ser un espacio un espacio protegido para poder declarar IVA y si ya es una IVA y tú consideras que hay algo fuera pues nos mandas el mapa y nos dices oye mirar que en este trocito que está aquí en el noreste yo he visto que hay cinco nidos de patín negro más pues entonces se puede mirar también una cosa perdóname quería comentar sí comento muy rápidamente sabes que podemos extender una IVA vale pero si tú tienes no sé un sitio donde está el chorlitejo ahí tienes aquí una IVA y aquí tienes el chorlitejo y tus números te dan para declarar una nueva IVA aunque sea solo una zona de la playa donde esté anidando el bicho esa zona puedes identificar puedo proponerla como una IVA por separado o sea que puede o extender una IVA ya existente o proponer una nueva IVA lo importante es que los números nos cuadren ¿de acuerdo? pero esa decisión es tuya que tú conoces el sitio ¿no? sí y también relacionado con la IVA también por esa zona también me gustaría hacer una pregunta además de extenderlo por una especie más también puedo meter decir otras especies que puedo considerar porque claro eso es una zona llena de aves limícolas y muchos son especies que inviernan ahí y claro esa zona se está masificando demasiado con hoteles aeropuertos y claro es la mayor zona en Tenerife donde aves limícolas pues residen se inviernan hacen pues migración y entonces es como una zona de parada para muchas aves limícolas entonces sería pues podría solicitar varias extensiones o varias IVAs incluso que sean casi seguidas sí claro que sí eso que te dice mientras cuadren los números y los criterios adelante sí y si vemos que se va a quedar muy cerca igual los propones y vemos que vemos que no sé no vamos a falsear datos ni mucho menos pero pásanos la información porque que ver y además con el tema de los playeros de más justo este año Verlife está revisando las categorías amenazas de las aves playeras y creo que algunas que no están amenazadas van a estarlo ahora eso es un mal mensaje porque eso quiere decir que hay varias especies de aves limícolas que están amenazadas lo bueno entre comillas para la IVA es que cuando son especies amenazadas nos pueden bajar bastante los umbrales poblacionales si es una especie no amenazada de un limícola a lo mejor necesitan miles de individuos si está amenazada vulnerable lo que sea a lo mejor con 30 individuos nos basta para confirmar una IVA a nivel global ¿vale? entonces muy atentos a eso porque porque puede ser súper importante entonces por eso yo siempre digo en caso de duda proponerlo ¿de acuerdo? si al final no da no da no es mala intención pero mejor tenerlo por si acaso vale pues muchísimas gracias de verdad a ti Milo a ti sabes que hay delegación de seguridad en Canarias de hecho en Tenerife la hay sí sí yo he ido varias veces a la delegación de Tenerife fenomenal sí aunque ha habido un poco de rollo de problema sobre todo con el tema de voluntariado porque últimamente vi que la de voluntariado pero bueno en general estoy contento lo llevo yo en SEO si quieres me lo puedes escribir en voluntaires arroba seo.rg y hablamos o lo que sea para ver qué problema ha podido haber y cómo se puede solucionar vale pues muchísimas gracias a ti Milo a ti Milo vale pues muy rápidamente perdona Pablo tenemos un comentario no un comentario de Teresa que dice que es muy interesante pero que le ha parecido un poco complicado para alguien con pocos conocimientos y experiencia Teresa yo creo que muchas veces sabemos más de lo que pensamos que sabemos y los que no sabemos nada somos los que estamos aquí viéndola hasta bueno no sabemos nada lo que no conocemos es el sitio aquí no solamente buscamos datos de especies buscamos que vuestro conocimiento de los sitios no tiene por qué ser de las especies vale lo transformemos en información para las IVAs cualquier aporte va a ser bueno va a ser positivo y si te parece interesante y no conoces a SEO o no eres parte de un grupo local lo que sea investiga la pregunta de a Pablo y que te ponga en contacto con alguien y a lo mejor en la próxima actualización pues nos echas una mano vale pero muchísimas gracias a ti por tu tiempo y ya además me consta que Teresa ha participado en alguna de las charlas que hemos hecho ya y hemos hablado muchas veces del efecto Diana de esto de que tirar 10 dardos a una Diana igual la aciertas 1 pero si tiras 10.000 aseguro que aciertas 100 o 1.000 entonces cuanto más seamos ese poquito de conocimiento que igual Teresa puedes aportar de la IVA cercana a tu casa o a tu zona igual resulta que es justo lo que falta entonces bueno que nunca está de más revísalo con la calma ya ha dicho Octavio que se amplía un poquito el tiempo entonces bueno anímate y poco a poco pues quién sabe si en esta ocasión puedes colaborar y aportar ese poquito de conocimiento extra pues genial entonces nada no sé si que si se me ha quedado alguna pregunta por ahí yo creo que entre lo que hemos estado en el chat o que hemos estado hablando aquí creo que queda listo en cualquier caso para todos los que quedáis todavía por aquí se os va a mandar ese correo podéis contestar directamente al correo que os mandaremos mañana se lo pasaré a Octavio y a David para que lo revisen por si quieren meter alguna información más y contestar directamente ese correo y si no se os pondrá también el de iva arroba seo punto rg para que para que podéis igual alguna cosa más específica de vuestra zona y demás y podéis podéis preguntarle por ahí incluso pues bueno podéis hablar por teléfono o una videollamada si de verdad es algo que creáis conveniente que Octavio y David deban saber nada más David Octavio mil gracias porque veo que hay mucho curro detrás y por sobre todo por delante lo que os queda para revisar de todo este catálogo si de advertivo de advertivo muchas gracias a vosotros a todos los que habéis estado aquí muchísimas gracias a todos y todas un abrazote esperamos escuchar a vosotros pronto nada seguro que si nada nada un placer y cualquier cosa pues podemos montar esta otra charla quizá más adelante para ver cuál ha sido el resultado y qué datos tenemos hay una mano no sé si Tony tenía alguna pregunta o se ha equivocado Tony la levanta mano no sé si es por o solo para saludar bueno disculpad daros las gracias por la charla porque realmente hay un trabajo aquí muy interesante y los que estamos aquí para intentar habilitar nuevas zonas IVA pues ha sido muy útil muchas gracias sé que habrá dudas porque el trabajo empieza ahora y espero que pues nada os iremos estando un poquito en el correo para que primero de todo pues que haya mucha mucha afición pues para en nuestra zona para poder crear nuevas zonas que lo necesitan mucho las aves sobre todo las aves de zonas abiertas vale muchas gracias gracias a ti muchas gracias Tony y no es ninguna molestia Tony para nada muy bien pues nada lo dicho mil gracias a todas a todas estamos abiertos a cualquier pregunta duda que tengáis David Octavio y yo mismo que las intentaré dirigir hacia donde deban estar y nada lo dicho mil gracias hemos estado en algunos momentos casi 90 personas o sea que muy bien hasta pronto y nos vemos cualquier gracias a los financiadores también a todos ellos la conversación sin pasta es conversación hasta pronto adiós